¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su canal El Salvador en el Campo. Yo creo que ya dedujeron por las imágenes que esto es de finca La Casona. Ya, ya se la pueden ver a ustedes. Pues hoy, aparte de que quiero que se fijen bien, por qué razón pedimos que se fijen en las patas traseras de un animal para ver si tiene características lecheras. Y es por eso que tenga así las patas abiertas, porque así tiene suficiente espacio para una obra grande. Es algo básico, ¿verdad? Pero es por esa razón. Y tienen que tener a los toros también. Es cierto, los toros no tienen ubres, pero ellos van a ir pasando la genética. Así es que ahí estamos. ¿Qué les queremos mostrar en este video? Un poquito de lo que es, cómo se confirma una preñez, cómo se está monitoreando una vaca y cómo se le da el cuido, ¿verdad? Ahí para cuando se ponen embriones, que ya saben, finca La Casona los tiene. Hace el servicio y la palpación cuesta 200 dólares. El embrión convencional 900 por preñez confirmada y sexada por 1,300. A continuación, vamos a ver el procedimiento aquí en voz del veterinario. Nos encontramos ya en el proceso de expiración. Está en la finca La Casona. Señores, aquí donde el señor Eduardo, tenemos otra preñez que ustedes pueden ver. Está capturada la imagen, ¿verdad? En la izquierda y a la derecha, ahí está el embrión apareciendo, miren. Así que, en buena hora. Las dos preñezes se mantuvieron y hoy sí están 100% confirmadas, ¿verdad? Así que, ahí está, donde don Eduardo. Esta, ¿cómo se llama? Sanata. La sanata, miren. Entonces, estas vacas hay que seguir con un cuido especial para que esas preñezes se mantengan y llegue a término. 104. Bien, aquí tenemos uno de los embriones del señor Eduardo Amaya, ¿verdad? Que había quedado, que este fetito no quería desarrollar. Gracias a Diosito, pues hoy sí ya está, ¿verdad? Así que tenemos una preñez más por acá. Ahí está, miren, ahorita apareció, ahí se está moviendo, miren. Ese, como que es el que se está moviendo ahí en medio, ¿eh? Ese, ahí está, miren. Ahí está, ahí lo pueden ver, ahí está. Está perfecto. Cabeza, cuerpo, está muy bien. La seca. La seca. Miren, aquí está, hoy este ganado ya se ve más recuperado. ¿Me va más? ¡Gracias! 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 Acá nos encontramos ya en el proceso de expiración. Acá en la pinta, la cazón. Park a la visión y la pinta, la licencia con el proceso de nutrition. ения motoranyakmente. Vamos a pasar acá en la pinta, la pinta, en la pinta, en la pinta. Hay que hacer desigualdad que se ha apenas aspectos de la pinta. Suscríbete al cantar al plan de alcalde, sot Norber En este momento nos encontramos en finca La Catona, propiedad de don Agustín Martínez, y estamos aspirando la vaca Gir, que se llama Naranja, para hacer fecundación in vitro con toros ansados. En este momento estamos acá aspirando una vaca que está acá en la casona, una vaca media sangre, que alcanza alrededor de las 50 botellas de producción al día, de la cual se va a obtener una genética de muy buena calidad. La Catona, propiedad de don Agustín Martínez, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.